Vida y arriba el amor Ay, desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Y yo me pregunto que tu amor hasta cuándo Vos te guardando, voy dentro de mí Ay, desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Y yo me pregunto que tu amor hasta cuándo Vos te guardando, voy dentro de mí Que estoy temblando, voy a estar junto a ti Que estoy temblando, voy a estar junto a ti Vos te guardando, voy dentro de mí Vos te guardarán, los amigos de tu pasará Vos te guardarán, tú eres un distinto de mi vida Aunque yo no te olvido, aunque yo no te olvido Sin tu estación no tengo alegría Ni que extraño de noche, ni que extraño de noche ¿Cómo dice? Yo pensaba que te suena La papa, pa, pa Y yo no te olvido, aunque yo no te olvido La papa, pa Y yo no me pregunto que la La papa, pa No te tendo de ti Tú eres un beso de la mañana, no por libertad, no por libertad Si tú no estás yo no tengo alegría, ya te salió de noche, ya te salió de noche Cuéntanos, ¿cómo te ves? De mi corazón contenta, de mi corazón contenta, de mi vida De mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida De mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida Pido gracias a la vida y le pido a Dios que no me pates nunca Yo quisiera que ser, papá, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida De mi vida, 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 de mi vida Tú eres un beso de la mañana, no por libertad, no por libertad Y eso es lo que te gusta, papá, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Mi corazón, mi corazón, estoy esmurosa, mi corazón, mi vibración, dame paz y dame quiera, tu luz de corazón y yo te entregaré lo mejor. Luz de como el vino, ya nada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, se arma bien esta soledad. Luz de como el vino, ya nada 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 como el vino. Hace calor, hace calor, hace calor, ya estaba esperando, me encanta, esa mi canción y dame quiera, tu luz de corazón y yo te entregaré lo mejor. No pueden acusarme, ya no es menor de edad Iremos a un hotel, iremos a cenar Pero nunca iremos juntos hasta atrás ¡Gracias!